Bueno, son parte de los buenos ejemplos que hay que seguir propiciando en la agricultura cubana y en los que la Asociación Nacional de Agricultura es pequeña, pues continúa trabajando y continúa fomentando. Hay otras tareas, otros empeños que tiene la organización, se entiende a ustedes, y que me gustaría que también nos pudiera ilustrar por dónde andan esos empeños. Y, Randy, aprovechamos la oportunidad para insistir en el cumplimiento de las medidas de ahorro orientadas al uso de la energía eléctrica, el combustible y demás recursos. El sector tiene una responsabilidad, deriva en todo lo relacionado con los sistemas de riego, el uso eficiente del agua, el mayor consumidor de agua en el país, en la agricultura. Debe seguir trabajando para que cada día se aproveche con más eficiencia, con más oportunidad. Y eso sumale la responsabilidad que existe en las instalaciones de las cooperativas, en las propias instalaciones, en las viviendas de los productores, en las familias campesinas. Hay un conjunto de medidas que se viene adoptando, que se está trabajando con el resto de los organismos, organizaciones, y que el orden práctico constituye una fuente de ingreso. Con prioridad, por estos días, se atiende todos los acuerdos y objetivos derivados del proceso orgánico del 12 Congreso, que concluyó recientemente y es parte de las prioridades que hacia el futuro. Nuestra organización va a seguir encaminando nada a lo que se discutió, se acordó, el propio contenido de los objetivos, se está instrumentando, se está atendiendo, y va a constituir la base de todo lo que la organización de conjunto con todos los factores hará en el futuro para seguir ampliando las condiciones e incrementando los resultados. Digo, como dije con el de la Junta, no hubo evento final, no hubo reunión con los delegados, pero han tenido ustedes un congreso con todos los productores del país, discutiendo estos temas y buscándole soluciones al problema. Con todos los productores, los factores de las comunidades, en el escenario de compromiso, de mucha disposición y de proyecciones para seguir adoptando medidas que facilite, en cada uno de los lugares, que cada día el resultado pueda ser superior y lograr un mayor aprovechamiento de las compañeras y compañeros, tanto los organismos de dirección como los asociados en todas las categorías. Nosotros queremos también aprovechar a nombre del Buró Nacional para ratificar el apoyo de nuestro campesinado a las medidas de enfrentamiento al delito, las ilegalidades y hechos de corrupción que se han detectado en esta última etapa. Los campesinos seguirán defendiendo el orden, la legalidad y enfrentando lo mal hecho. Esos casos aislados que se han dado, han tenido y van a tener todo el repudio, todo el enfrentamiento de nuestro campesinado, de los organismos de dirección y que de ellos también se va a sacar un grupo de experiencia, de cuánto más hay que hacer, de conjunto con el resto de los organismos, las organizaciones, para que situaciones como esta no se den, no se fomenten, no se sigan ampliando, porque llega el momento que lógicamente tiene un efecto bastante negativo en cuanto a los recursos y en cuanto a la disciplina en los lugares que ocurren. Para concluir, transmitir la seguridad que los campesinos cubanos continuarán superando las dificultades y obstáculos, produciendo con disciplina, motivación y aportes concretos al desarrollo de nuestro país. En esa batalla, el campesinado cubano, con mucha unidad, compromiso, decisión, seguirá aportando en todos los frentes y desde el campo se impulsarán las diferentes tareas, actividades que desarrolla nuestro país en función de poder cada día aportar más al pueblo y seguir enfrentando las complejidades que tiene la economía. Una seguridad que vamos a continuar adelante, porque en el centro tenemos lo más importante, que es la participación activa de todo nuestro pueblo, en el caso específico de la organización de la participación activa de todos los campesinos.